Emanuel Cristian Academy Emanuel, ¿qué? Emanuel Cristian Cristiana Cristian Pues sí, Cristiana Cristian Academy Bueno, ahí está ¿Y tu nombre? Ampar ¿Ambar qué? Leticia Leticia, ¿qué? Enamorado Martín Ah, enamorada Enamorado Ah, enamorado Martínez Bien Niño o niña Niña Es una broma ¿En qué grado estás? Primero ¿Primero qué? Primer grado Solo hay un grado En otras escuelas hay primero A y primero B Ahí no, solo hay un grado Solo primero Solo un primero hay Primero y también segundo ¿Cuántos años tenés? Seis ¿Y cuándo naciste? El dieciocho de febrero Ajá, bien Niña Así sabes Bien ¿A qué es el que tu papá? ¿Sabes? De fotógrafo Ah, y él tiene una profesión Es periodista, acuérdate Sí Sí Periodista Y fotógrafo Sí 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 Está bien ¿Y tu mamá? Doctora Doctora Ay Doctora Doctora Muy bien Entonces mira Ambar Vamos a ver si Ambar ¿Te gusta dibujar? Entonces vamos a ver aquí También me gusta dibujar Pero ahorita vamos a hacer un dibujito Como te gusta dibujar Vamos a revisar el dibujito ¿Qué voy a hacer? Algo muy pequeñito, bonito Y ahora yo te voy a dibujar Aquí en esta parte En esta hoja Con este lápiz Ok Entonces mira Escucha las instrucciones primero Aquí en esta parte Dibuja la figura de un hombre Ok Haz tu mejor dibujo El mejor dibujo que puedas Lo más bonito que puedas Asegurarte de que el hombre Tenga todas sus partes Ok Cambiado Como querás Como te lo imagines Un hombre Mira Escuchame Asegurarte de que el hombre Tiene la cabeza Los hombros Sí, tiene todo Todas las partes ¿Puedes empezar? Voy a hacer a mi papi Ah, podré hacer a tu papi Tiene una buena referencia La carita Muy bonita No sé La carita Muy bien Y ahora la ropa Asegurarte de que vaya todo su cuerpo Sí Imagínate tu cuerpo Y así imagínate el cuerpo de tu papi Las partes de tu cuerpo Todo eso Solo que lo único que no se den Tiene un paso un plato Bueno Vos hace como puedas Tu mejor esfuerzo Acuérdate que es tu mejor esfuerzo Entre más bonito sea Mejor habla de vos Un, dos, tres, cuatro, cinco Ves, me pasé Bueno, vos tranquila, relajate Vuelve, estirate en dibujar Dos, tres, cuatro, cinco Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ve? ¿Seguro? ¿Lo he echado bien y mi necesidad está bien? A ver, cabeza, humo, judía y pie. ¿Seguro? ¿Qué le faltaría? No sé, piénsalo, míralo bien y ahí... Ah, sí, yo sé, yo me confío. La nariz me faltaba. Ah, sí, también las orejas. ¿Listo? ¿Seguro ya? Sí. Lo vamos a pasar a otro dibujo. Y ya no puede retroceder. Solo tendría que decir que ya está listo. ¿Listo? Ok, listo. Muy bien. Ha sido un buen trabajo, Álvaro. ¡Guau! Muy bonito dibujo así. Papi, papi, dijiste que ibas a dibujarlo así. Muy bien. ¿Y ahora ahí? Entonces aquí vamos a hacer un segundo dibujo. ¿A mí, Nami? Escuche, déjeme darle las instrucciones. Ok, mirá. ¿En tu segundo dibujo? ¿En tu segundo dibujo? ¿En tu segundo dibujo? Ah, ¿sabes qué? Dale más. Haz tu segundo dibujo. Ajá. Dibuja la figura de una mujer. Haz el mejor dibujo que puedas. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora dibujé la mujer. Yo voy para... Bueno, no, haga la mujer como usted se la imagina. Es como si te gane. Ajá. Ajá. Ya estoy, ya estoy. ¿No puedo hablar? Me está grabando. Ajá. Qué bonito. Guau. ¿A mí podrás de hacer tu mejor esfuerzo? Sí. Guau. Guau. Quiero. Quiero. Sé. ¡Gracias! 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 ¿Necesitas un peinado? ¿Quién es ella? ¡Mami! ¡Ay, qué bonita tu mamá! ¡Muy bonito! Vamos a ver en este lado, como sabes leer, entonces vamos a hacer el tercer dibujo. Haz tu tercer dibujo. Dibuja la figura de ti mismo. ¿Sabes que haces ti mismo? ¡Sí! ¡La misma! ¡Ah, ok! ¡Usted misma! Dibuja la figura de ti mismo. Haz el mejor dibujo que puedas. Asegúrate de hacer de cuerpo entero. No solo la cabeza y los hombros. ¡Muy fácil será! Me voy a hacer un poco más grande. Ah, como decís, pueden empezar. Acuérdate de hacer el mejor dibujo común. El cuerpo también será más grande. Como ustedes se. Como ustedes se. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tampoco es la misma. Tampoco es la misma. ¿Tampoco es el mejor dibujo común. ¿Tampoco es el mejor dibujo común. Vámonos. Un poco. Tampoco es la misma. Gracias. 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 Además. Gracias. 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 No, 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 no. Ok, muy bien. Gracias, mamá. Ah, Marretice, enamorado Martina. Muchas gracias. Mirá, entonces aquí tenemos el tipo de tu padre. ¿Padre dijiste? ¿Y así le ibas a llamar? Tu madre. Ajá. Y... Yo. Tú mismo. Muchas gracias. Bueno, estamos muy bonitos. ¿Te gustaría hacer alguna otra actividad? ¿Ah? ¿Una qué? Podrías hacer una como colores. Bueno, voy a traer mi colores. Aquí tengo listos de pesos. Te voy a dar una hojita para ver aquí. ¿Tendré qué es esto? Eh... ¿O querés hacer un dibujo libre? No. Yo ya sé dibujar un unicornio. ¿Quieres dibujar un unicornio? No. ¿O querés hacer otro dibujo? Un unicornio. ¿Te gusta mucho el unicornio? ¿Tienes que dibujar un unicornio? ¿Es hacer un dibujo libre? ¿Es hacer un dibujo libre? ¿Vamos a hacer? ¿Eso es? Aquí puedes dibujarlo. Aquí. ¿Puedes dibujar tu unicornio? A ver cómo te queda. El cuerno. Sí. 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 ¿Vas a utilizar colores o crayones? Crayola. 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 Crayola es aquí. ¿Te gustó dibujar? Sí, solo le faltan los casos. ¿Te gustaría ir a la escuela? Sí. ¿Mucho o un poco? Sí. Un poquito. ¿Por qué un poquito? No te gustan las clases tanto. Casi no me gusta escribir. No te gusta escribir, pero sí te gusta platicar y hablar y todo eso. Porque sabe muchas cosas. ¿A quién ella se hace la letra más bonita? La letra más chiquita de todo el mundo. Bueno, pero puedes practicar despacio, con el tiempo. Listo. ¿Listo? ¿Lo vas a pintar? Sí, solo lo único que le faltaría es un unicornio. ¿Qué? El poni. El poni. Pues sí, lo puedes pintar ahí. El poni. El poni. El poni. Los poni. Los poni. Los poni. Los poni. Rosaditos no olvidarían nada. No sé si no le intenté mejor. como azulito claro ¿Ves si me saltó al otro lado? y un poquito y un poquito y un poquito para darle cuarto de listo ahora la colita pero mi carita es un pago pero los casos son este clavo esto tú me corren las cosas ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! Ya te lo dije El botón rojo es el micrófono. El botón rojo es el micrófono.